Comiencen a calentar, los músculos se calientan No hombre Aunque te tires ya Porque va a estar ya Vámonos mejor Es que es medio frío Es que da frío, tenemos frío A la orita va Hay que ir a ver No te bañaste No te bañaste Vos elegís Pues si cama, ese día era libre Ahora que se bañan Nosotros era libre y nos tiramos Diga lo que decís Y ya van a ir a candidatos en carroza Cabal, solo pidieron raiva Va a creer La cara la tienen No vuelvas a elegir con este camarada No hombre Es igual que el papá ¿Por qué? No hombre Porque lo sacaron No, no, no Por eso se mojó Digo lo que hicieron Venga, venga, venga Venga, venga Otro pajero que se llevaba Antes de salir No te van a contar nada Entre los cuatro, ahí queda Ahí queda La idea es que le pueda contar la realidad Asombrado Asombrado Mira esta cama Si acababan de bajar del carro Ellos hasta adelante Y como yo no me subí Ni hasta atrás Oye, que nada 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 Pero ni lo hubiera llevado Ni lo hubiera llevado Ahí no hubiera dicho nada Ahí si no hubiera dicho nada Ahí si no hubiera dicho nada Si acababan de bajar del carro Y le dije Así yo Y comenzó a decir todo lo que usted había hecho ¿Qué transcurso? Vos venías con la mejor intención de llegar a fiesta En esta cama yo le dije Por lo menos al Parque Naranjo Lleguemos caminando Le dije Por lo menos ahí Mira Y en cuatro transcurso De la cama Que se alcanza Se subieron al carro Unos tres minutos Porque el carro ahí no más llegó Y lo dejó Toda la caminata Si o no La arruinaron La arruinaron Ajá Fijan que los demás Le habían caminado corrido Quedamos como mentirosos No, 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 no Yo y Chepe No, yo y Chepe Estamos conscientes Que venimos caminando Ya pase usted Es rico Y el carro pues Y el carro pues Y el carro pues Es una imaginación Pues bueno De tanta locura que hicieron Fue un invento Fue un invento Sí Es rico Dos contra dos Ahí está Ahí está Ahí fue el primero En cubrirlo Dos contra dos Y a la casa donde grabamos la serie Trotadito Sí, ahí sí ¿Quién no va a aguantarles? Ahí yo me escondí Cama Y si fueron estos dos adelante Y Chepe todavía venía Porque entonces quedó Es que Chepe era con agua No tenía agua Ah va Chepe ahí por donde vive la avi Ahí ya no aguantaba Sí Óigalo Es verdad, es verdad Es verdad No se alivia Es que yo venía incómodo con el teléfono Y probarlo lo hacé Y dije Voy a grabar ya llegando allá al Perón Dije Pero es que los cuatro Que los cuatro Mentirosos No, no, es que van a seguir Dale, dale Dale, dale Hasta la noche Pero hasta ahí Nosotros No lo habíamos subido No lo hubiamos subido estamos hundiendo hay dos y dos llegando a Calderones al ratito alcanzamos este parale este yo no soy magia voy a ir corriendo ya veras que vamos a alcanzar a Gil y lo vamos a dejar y al ratito se sume se sume un naranjo ya ve ya ve ya ve ya 2 horas y menos el cabalito de naranjo donde está una gran cazona ahí se quedó el carro al ratito resulta la gladi con el kill y nosotros lo hacemos los cansados y viene allí el killo va el killo el killo hasta pobrecita del trío lo peor que me ocurrió eso no se la voy a perdonar nunca y hasta mi madre que está muerta dije yo yo dije mi padrecita linda que está enterrada dije yo ellos han caminado y que les creyó pero dijo que ellos se han venido caminando y los idiotas no y yo por eso de verdad le decía yo a usted yo no creía lo importante es que ustedes no se hubieran dado cuenta pero es que es que es que como les creíamos como les creíamos un montón hay que ser sincero yo estoy cansado y yo iba a decir yo no me subí a un carro yo no me subí a un carro le voy a decir algo calma también a Franklin un montón de veces yo no sabía yo no sabía pues si entonces mira sabes que lo teletó espereme sabes que lo teletó el sudor papá exacto era en la mañana y aquellos de Chiquimán todos iban con las camisas mojadas puede ser algo muy importante donde encontramos a Chepe y seco y atrás seco yo tengo algo de que no casi no suyo espereme espereme cuando vimos a Chiquimán espereme cuando vimos a Chiquimán en la primera casa que estaba pidiendo agua iban agonizando hay un sapo cuidado nada del sudado ah fue él llegó ha venido caminando no mirame voy a decir algo muy importante donde es Henriette no lo vamos a llevar donde es Chepe y yo si lo entendemos pa dos y dos te doy una recomendación unir el grupo tuyo a la Chiquimán a la Alejandra me dicen por favor si hablamos de pajero nos vamos a hacer la colada no todos no todos no todos mira Lulo no no este vio con un hipotermia va a terminar para la circulación dijo ahorita venís a lo mejor te guardamos cerdito solo a bañarse solo a bañarse ha venido pero que ha pasado que ha pasado una aventura mira no decirle al gordomelo que te enseñe mirame se le hizo la regó ahora decirle a la Alejandra que le pasó con la moto de ella el clutch se dio unas matadas el clutch quebró el clutch hasta rompió el pantalón ya le dije la que se va a matar la Alejandra y cuando fue la última la única vez que me caí solo ahí nada más porque yo prefiero mil veces botar la moto que quebrarme una pato que me queme a ver el diablo Gilo y Henry nos dicen en la sede a la ciudad de Perol y así como Chiquimán corrió 21 kilómetros para prepararnos porque vamos a entrar en la competición el viernes y nos encontramos casi yendo a Perol el seco con la camisa seca seca nada nada de sudor Henry así como está seco seco ya no aguanto ya no aguanto hasta gordas por mentirosos van a perder un montonazo ustedes igual a Chocoyo no lo creen yo no lo creen chefe ya no voy a creer en vos viste cuando me decías que no iba a hablar en vivo porque porque te quedaba dormido ya no aguanta la de la de mela no me quedé para nada a las dos por qué parte hoy sí, hoy sí venía lo bueno ya veo cómo me subestiman ustedes solo por esa subida no subí todo porque Mela venía adelante y yo vi que él se venía quedando y se quedó porque así estuvo de caer se botaba de energía si no es por si no es por corto Mela no sube pero yo iba porque viste las yatas obviamente suben el impulso fue el que se lo quitó el impulso que yo lo perdí y me caí y atuvo démosle pues ¿por dónde nos vamos? por aquí nosotros lo traíamos chineado vámonos cortito es que se le hizo se le hizo mire cuando me lo hice yo fue que así le hice ojalá que sí los dos por qué lado pues de este lado vamos a bajar aquí van los dos ahí va Pei él sabe ahí va Pei él sabe yo no sé siempre hemos ido por el otro lado por el otro lado por el otro lado ay aquí viene al baño hace ratito ¿el pio o de todo? del pipí ¿se te hallo para ir a ver? ¿se te hallo eso? ¿se te hallo ¿a dónde? a la verdad la verdad yo tengo frío vamos a bajarnos ya ya me voy a hacer pipí otra vez ya me voy a hacer pipí otra vez ¿sí? sí ay Dios con una mano no es bueno esto ahí voy ahí voy ay cómo voy a subir ahí Juanito Amelo ay dale yo lo ayudo ay una mano un pie un empujón y ya gracias y ahora y ahora parkour vamos haciendo nosotros pues